Le prendí un par de velitas a los sueños que aún me faltan Y me puse positivo pa' que las cosas me salgan Pongo todo en mi futuro y el pasado que se vaya Desde ahora lo que duele no se pasa de la raya Voy despacio pero llevo mi conciencia bien tranquila Y hoy me alejo del que crea que pa' hablarle hay que hacer fila Aunque me falta estoy tratando de ponerme de primero Si me caigo me levanto, soy el sol del agua cero Y no me pueden parar, me levanté del piso y ya no quiero llorar Me voy para la playa a revolcarme en el mar Tomarme una cerveza y por qué no bailar ¿Quién viene conmigo? No me van a parar, las ganas de vivir y en la lucha cantar Volver a ser feliz y con quien quiera estar poder recuperar Vamos al siguiente ¿Cuál es la lógica de estos pasos? ¿La apliquen siempre? Uno, tienes que usar un movimiento inteligente ¿Dónde hay más fuerza? ¿Dónde hay cuatro dedos o dónde hay uno? Cuatro dedos, entonces ¿por dónde debería escapar? ¿Por la gente? ¿Por la gente? ¿Y por la gente? ¿Por la gente? Ah, sí, no. Ok, ahora es para la madrugues ¿Qué está pasando? Estoy yendo donde más fuerza tiene Por eso me voy por donde menos fuerza tiene Entonces Cuando me agarra Que hay cuatro dedos Si me voy por el lado donde hay cuatro dedos Estoy yendo contra toda su fuerza Pero si me voy donde solo hay un dedo Estoy quitando otra fuerza Soy muy inteligente Entonces Una vez que hice esto Cambié hasta aquí Así es así ¿Verdad? Giro, pero con dance Cuando bajo mis brazos Estaba mi pierna ¿Parte? ¿Parte? No necesito patear a la cara Si puede patear a la camisa Llega, la realidad también Y tal es muy, 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 muy Pero siempre y cuando Que esté abajo de la cintura es fácil Patada en la camisa de lo montón Patada en el tobillo de lo más ¿Qué es? Vamos a trabajar Vamos a trabajar con el compañero La verdad es que son ganas Estaría tablando en el trigo aquí ¡Eso! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!